Lo que quiero lo tengo sin perdón y sin permiso Bebé tú ten cuidado, no sé si tú estás listo Es que tengo el talento de hacer que lo que me imaginas se ve Yo de 10 soy un 100, lo haré demasiado bien pa' que no se olvide Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Tú me quieres ver de nubes, uh-uh Y a ti debajo mi ombligo, yeah Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, uh-uh Ese mundo lo quita, yeah Yo sé que te gusta más que un primer día de verano Ya sé que me viste No se puede tapar el sol con la mano Se va calentando mi piel Ese va a tu favor, uh-uh-uh Un trozo de cielo, uh-uh-uh Ese es mi sabor, uh-uh-uh Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, uh-uh Somos dos loquitos, yeah Sexo conmigo de altura Del renacimiento soy una escultura Tú a mí me encantas, tú eres una hermosura Soy tu diablilla en tu noche de diablura Soy suavecita que me caché, mía Toca esta guitarra bien, acepta el traste Intervención divina, soy tu porvenir Tú eres mi hijo de puta con suerte Porque me encontraste Pégate a mí para que te dé buena suerte Abrázame y no me sueltes Pégate a mí que te doy suerte Soy tu número siete Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Tú me quieres volver, uh-uh-uh Yo te voy a volver, uh-uh-uh Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, uh-uh Somos dos loquitos, yeah Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, uh-uh Somos dos loquitos, yeah